Adictos al roleplay, tenemos un nuevo material que me... Fresquito, me lo acaban de pasar ahora mismo. En esta ocasión vamos a comentar a Nexus, que ha vuelto a rolear, está roleando en el origen. Otros años, otras épocas, otras ocasiones he roleado cosas de Nexus y la verdad es que ha habido bastante jaleo, ¿vale? Nexus es una persona, es un creador de contenido que tiene un fandom muy potente y a la mínima que cuestionas cualquier cosa, ¿vale? Ni siquiera criticarle, ni insultarle, simplemente cuestionar cualquier cosa que pase a su alrededor, ya es motivo de que te intenten funar o de tirar de los contactos de Tannizen para que te partan las piernas. Bien, pero en esta ocasión el vídeo no trata de que Nexus esté haciendo anti-roll, sino que le han hecho anti-roll a él, ¿vale? Le han hecho metagaming a Nexus. Ya sabéis que el metagaming normalmente es difícil de demostrar, pero aquí parece ser que está muy claro. Así que aquí estamos, en este vídeo de clip youtuberos, que es el que me han pasado, y vamos a ver qué es lo que ha ocurrido con Nexus y el metagaming en origen. No, me salió una alerta que están pintando nuestro graffiti. ¡No jodas! ¿En serio? Sí, me salió. Están pintando tu graffiti en Wall Street, no sé qué. Vale. Están con el sistema de... Tengo que reiniciar esto. Vale. ¿Le vale pinga a la banda? No, no me vale pinga, amigos. ¿Pero qué queréis que hagamos? Vamos ahí, no vamos a ver nada. Vamos a ver qué han borrado el graffiti y ya está. ¿Qué te crees? Se van a estar siete horas ahí. Una cosa. Hablando de metagaming, una cosa. ¿Ves que están en Discord? Efectivamente, eso iba. Están hablando por Discord, ¿verdad? Están hablando por Discord. O sea, la información que le acaba de llegar a Nexus sobre que le han pintado a él las pintadas, le ha llegado fuera del juego, porque ahora mismo es que ni siquiera no está conectado. O sea, eso, chicos, también es metagaming. Y es metagaming demostrado. Me han preguntado por ahí si le estaban permitiendo a la administración a Nexus hacer estas cosas. No lo sé. Meta anti metagaming. Es el meta metagaming, ¿vale? Estás haciendo un metagaming de un metagaming. Creo que el vídeo va sobre que les habrán pintado por metagaming, ¿vale? Pero si de hecho Nexus utiliza ahora esta información y va corriendo a ver la pintada que le han hecho o incluso dice dentro del juego ya conoce esa información, estaría haciendo metagaming, ¿vale? Si utiliza esta información a partir de ahora, sí estaría haciendo metagaming. Si no, lo estaría roleando bien. Vamos a ver. Quitando el graffiti, quitando graffiti. Vamos a ir, no va a haber nadie y no vamos a saber quién ha sido. Ya está. Es lo que va a pasar. ¿Qué esperas? ¿Que lleguemos en 1,2 milésimas? Obviamente no. O sea, va a ser perder el tiempo, literalmente. Le van a quitar la base. Tranquilos, amigos. Tranquilos. No nos van a quitar nadie la base. De hecho, las bases no se pueden quitar. No os preocupéis, hermanos. Están todo competitivos ahí los... ¡Ey! ¡Tiroteo, tiroteo! ¡Ey, ey! No tengo... ¿No tienes pipa? No. Tira Beto, tira Beto, tira Beto. ¿Qué ha pasado, Rupert? La limosina se la lleva... Ahí se ha Rupert disparando. ¿Qué ha pasado? Que estén ese Rupert, nos van a matar. Mierda. ¿Pero para qué vas para ahí? Tú eres bobo, tío. Yo pensé que era Rupert. Pero una cosa, una cosa. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? O sea, ¿cómo les empiezan a disparar así? Porque sí, ¿qué está pasando? ¿Están dentro del barrio de otras personas? Ahora mismo Nexus y los otros. ¿O por qué de repente les están ahí disparando? ¿Qué está pasando? Más forzadores estos, tío. Acaba de explotar algo. Vale, bro. Y el Rupert está muteado dos horas, ¿no, cabrón? No estoy muteado, pero no les puedo decir nada, bro. Bien, Rupert. Bien, bien. Rupert acaba de decir que él no puede decir nada porque si no estarían haciendo metagaming. Por favor, quítense el Discord cuando estén roleando, ¿vale? Yo, por favor, lo pido. Luego, haced lo que queráis. Yo os lo digo como consejo para todos porque te van a salir unos roles feísimos si tú te estás hablando con tus colegas que están en el otro punto del mapa o ni siquiera están conectados y os estáis pasando información, ¿vale? Así que no utilicen Discord. Rupert, en esta ocasión, ha dicho que él no puede decir nada. No estoy muteado, pero no les puedo decir nada, bro. No puede decir nada. Vale, bro. Y el Rupert está muteado dos horas, ¿no, cabrón? No estoy muteado, pero no les puedo decir nada, bro. Muchachos, sí, está ahí en Discord, pero está muteado. Está haciéndolo bien. A Nexus le extraña. ¿No hay radios IC en origen? Seguro, claro que sí. Bueno, nos están siguiendo. Tiene cuatro ruedas pinchadas. Pero... Venga, sube. No, no, claro que te la tiene que sudar. Cuatro ruedas pinchadas. No sé si lo ha dicho el otro como llamándoles antirrales o algo. Me he revisado la normativa de origen, precisamente, y en cuanto al power gaming, creo que no hay power gaming, salvo casos muy extremos, que sean casi ya bugs. Vale, entonces, en cuestión de llevar vehículos por cualquier parte, los puede llevar. Y con las cuatro ruedas pinchadas puedes ir perfectamente. Así que aquí no están haciendo nada mal. Atropellalo desde la moto. Atropellalo, atropellalo este. Vale, atropellar... Joder. Nesu, por favor. Yo pensaba que estabas haciendo las cosas mejor. Eso es VDM. ¿Vale? ¿Atropellar intencionadamente? Eso es VDM y es una norma de rol muy antigua, ¿vale? Y sí, está vigente. Eso sí está vigente en la normativa de origen. Por favor, no la atropelles. Tira el coche, tira el coche para arriba. Métele, métele. Vale, vamos para la base, a la izquierda. Rápido, 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 a la izquierda. Aquí. Atropellalo, atropellalo, atropellalo. Que no puedes, Nexus, que no puedes. Que alguien le diga algo. Que alguien le diga algo. Métele, métele. Mamá pinga, cómame la verga. Tira, 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 tira para la izquierda, para la izquierda. Ahí, métele. Empujale, Ken Flow. Es que le da el empujo, pero que la limpieza no tiene nada de atracción, ¿vale? Corre, corre, Ken. Vamos a la comisaría, la comisaría. Corre, rápido. Tú tira, tú tira. Aquí, quita, 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 quita. Vale, está queriendo ir a comisaría para evadir rol de tiroteo. Es posible. O sea, estás en mitad de una persecución y te vas a meter en comisaría para que no te puedan tirotear ahí. Vale, eso se llama, generalmente, evadir rol. ¿Vale? Está feo meterte en una zona que por rol de entorno, o que por normativa es zona segura, vamos a decir, podría llegar a considerarse evadir rol. Así que, cuidadito, chicos. Tomen nota, ¿eh? O sea, este vídeo va a entrar en examen. Así que saquen boli y papel y tomen apuntes. ¡Quito, quito, quito! Nada, pues no se para. Estoy frenando. ¡La policía está ahí atrás! Está ahí atrás la policía. ¡Corre! ¿Ves, ves, ves, ves? Ahora sí le ves a la policía y quieres pedir ayuda, también lo veo lógico en el rol, ¿eh? También lo veo lógico. Ya está, ya está. Salvaos por la campana. Vámonos. Mira ahí, el parro puerto ahí en el suelo, que lo recogemos. Sí, recojámonos. ¡Teplo, para allá, cabezón! El impedido de la carretera. Sí, 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 es MG porque... A ver. Los tipos estos... Espera, espera que... Nexus ahora va a explicar lo que es el MG y dar lecciones de MG. Primero de todo, ni siquiera su banda está aquí. O sea, su banda está como a tomar por culo a 400 millones de kilómetros, su banda. Entonces, no tiene ningún sentido que vengan aquí a borrar este graffiti sin sentido en alguno. Es como... Bro, vamos a borrar justamente este graffiti que literalmente no nos afecta absolutamente nada, porque nos sale de la picha. Y vamos a esperar a que sea el directo de Nexus para hacerlo justo... Que puede ser, ¿eh? Que puede tener razón. O sea, es muy posible, es muy posible que haya sido metagaming. Y de hecho, a mí lo que más camado es que les empiecen a tirotear a ellos primero, así de repente, porque sí, sin saber realmente quiénes son. O sea, el hecho de saber quiénes son los que están dentro del coche, así desde lejos, desde otro lado, y vayan a por ellos directamente, eso ya sí que huele a metagaming, ¿vale? El metagaming que les han hecho a ellos. Para que cuando vengan, les podamos disparar, les podamos robar todo. Y los azules sí tienen problemas con ellos y C, pero lejos. Cuando yo no tenía ningún rol con esta gente, tío. Yo ni he hablado con ellos. Bueno, alguien del chat me dice que sí tiene problemas con ellos, pero él no. En mi vida he hablado con esta gente de los azules. En mi vida, amigo. Él no, pero es su banda. MG y todo, tío. En mi vida no me he cruzado ni un mensaje con ellos, ni he ido a su zona, ni tengo ni idea de quién cojones son. Además, su banda está por ahí por el gimnasio a tomar por culo. O sea... A ver, a ver. El contexto es que ellos fueron a tirotearlos y al tener la misma camioneta, por eso lo tirotean. ¿Por tener un coche como el tuyo? ¿Tú vas a matar a alguien? No entiendo. Explícame eso, Naked. Creo que me he perdido algo. Amigo, o sea, absolutamente nada que ver. O sea, y son los azules, obviamente, porque van de azules. O sea, absolutamente nada que ver, tío. Con nosotros. Creería que no, no sé, habría que ir a ver. Yo vino y estaba el graffiti puesto ahí, eh. Luego la vamos a mirar, luego. Ustedes llegaron a ver quiénes eran, ¿no? Sí. Sí, sí. Son los azules. Después me lo cuentan en Rol, así yo... Lo sé. Eh, me lo cuentan en los azules, Robert. ¿Alguien es Roberto? Claro, pues yo supuestamente no me puedo acordar. Roberto, no se respeta Rol cuando alguien está haciendo cosas raras que claramente vinieron a tocar las que nepas con... Ah, y el otro diciendo que... Que si te han hecho anti-Rol, no se respeta el Rol y se puede hacer anti-Rol también, ¿o qué? MG. Porque están hablando casi de hacer... Sí, de que uno no role el PK. Está claro, tío. A ver. O sea, a ver, que me enteré bien de lo que acaban de decir, porque creo que están diciendo que uno debería estar roleando un PK, es decir, no acordarse lo que ha pasado, con lo cual ninguno sabría exactamente esa información. Pero están diciendo de no rolear el PK. Usted respeta Rol cuando alguien está haciendo cosas raras que claramente vinieron a tocar las que nepas con MG, ¿ok? Claro, está claro, tío. A ver. Si ves o ven el monigote en la puerta de casa, es fácil, hay que buscar alrededor de casa y lo habrán encontrado, bro. Sí, Roberto, pero... ¿Para qué van a querer quitar ese...? ¿Para qué van a querer quitar eso? Y justamente en el directo, que yo hago tres horas al día, más o menos, en 24 horas, justo en el directo, justo lo han descubierto ahora... O sea, bro, o sea, no sé, muy raro, tío. Encima, luego la otra... A ver, tres horas son tres horas, ¿eh? No sé qué, de que hay unos de una banda que están buscando a alguien, no sé qué, y seguro que tienen que ver con estos flipados, tío. Yo no quiero saber nada de esta gente, tío. Yo es que no quiero rolear con esta gente, tío, bro. Pero es que hagan lo que quieran, pero yo no quiero rolear con esta gente, tío. Que no ofercen el rol, tío, porque no quiero, tío. Ya está, simplemente eso, tío. Pero, a ver. Si ellos lo están forzando, está mal, ¿vale? Forzar rol está mal hecho. También es anti-rol, es otra normativa, ¿no? A ver, sobre todo si encima le están haciendo metagaming para ir a por ellos y comenzar este rol. Si el rol ha empezado por ese motivo, entonces sí es forzar rol. Ahora bien, tú decir que no quieres rolear con alguien porque sí, eso tampoco estaría bien. Una cosa es que dicen, creo que me están haciendo metagaming, obvio que no quieras rolear con ellos. Otra cosa es que no te apetezca por otro motivo. Eso sería evadir rol. Yo no he iniciado ningún rol con esta gente, vale que la mejor lo haya hecho, pero bro, que lo tengan con el rol, tío. Yo no quiero tener nada que ver con esta gente, solo te quiero decirlo, o sea, a mí me la pela, tío. ¿Pero si eres de la banda? Va por banda. Pues me salgo de la banda y me hago otra, a mí me la suda. ¿Y esta evasión de rol? A ver, discúlpeme, Nexus, por favor. Esta es una evasión de rol de tres paredes de cojones. ¿Lo habéis escuchado? ¿Habéis escuchado esto? Que la mejor lo haya hecho, pero bro, que lo tengan con el rol, tío. Yo no quiero tener nada que ver con esta gente, solo te quiero decirlo, o sea, a mí me la pela, tío. Sí, pero va por banda. Pues me salgo de la banda y me hago otra, a mí me la suda, tío. Pero yo no quiero tener rol con esta gente, tío. Pues ya está. No me gusta este rol, ya, pero es que otro de tu banda, es que por lo que he entendido, otro de su banda, sí que ha iniciado rol con los azules, ¿vale? Aparentemente sí que hay un rol entre bandas. Con lo cual, por mucho que él, cuando se haya iniciado ese rol, no estuviese, tú eres de la banda. Entonces el rol te lo comes. No quiero, pues me hago otra banda. Eso es un evadir rol de cojones. De la cueva esta. Que llegaron a disparar. Que llegaron a disparar. Que llegaron a disparar. Que llegaron a los de azules a dispararlos, man. Que pisados, tío, macho, de verdad. No le da la limaxina. Ahora, que luego les localicen y sepan dónde están para tirotearles, eso probablemente sí que sea un metagaming que les están haciendo a ellos, ¿eh? Son más pesados, tío. Te lo juro, son más pesados, tío, de verdad. Porque no pueden dejarnos rolear. Si nosotros no queremos roles con ellos, ni hostias, tío. Son nosotros de la limaxina. Qué pesados que son, tío, de verdad. No nos dejan ni hacer el concierto tranquilos, ni hacer nuestro rol tranquilo. No nos he hecho nada en la vida, tío. Es pesado, lo voy a reportar al final. Pues sí, pues reporta el rol. Sería lo suyo que reporten el rol y la administración los clarezca. Y si están haciendo antirrol los otros, no hace falta que te salgas de la banda y te montes otra. Porque probablemente deshagan la banda o les sancionen y dejen de pasar estas cosas. Dejaron la que ellos andan, así que bien. Ay, qué pesados que son, macho. Pero qué coño quieren, tío, de verdad. Qué coño quieren los pesados, tío. Se llevaron a nuestro amigo, bro, secuestrado. No jodas, al argentino. Sí. Ay, qué pesados que son, te lo juro, tío. Es que no hay gente más estúpida y más retrasada que estos, tío, de verdad, tío. O sea, no están viendo que no vale, verga. O sea, literalmente me está apuntando una pistola en la cabeza y digo yo, dale. Salí corriendo frente de él. No se dan cuenta de que están haciendo ridículo, tío, de verdad, macho. De que no nos vamos a estar aquí siguiéndoles el rol. Que yo no quiero rolear con esta gente, macho. Qué pesados que son, tío. ¿Y cómo saben que andábamos aquí? Hombre, hombre, cómo lo sabrán, qué raro, vamos. Ese es el tema. Eso es lo feo. Así que entiendo que esas cosas te quiten ahí las ganas de rolear. Pero ha habido aquí un poquito de todo, ¿no? Por todas partes. Es que está claro, hace calvo. Tampoco es difícil de entender. Lo que hicieron mal fue cortar el rol. Aunque fuera anti-rol, solo tenían que acabar el rol y abrir ticket. Ese es el procedimiento correcto. Muy bien. Estáis atentos a clase normalmente. Muy bien, muy bien. Cuando tú haces anti-rol, tú continúas el rol como sea. Y luego reportas. Las cosas no se van a arreglar así como así. Si hay alguien que está haciendo las cosas mal y no va a la administración o alguien que esté por encima de ellos a llamarles la atención, sancionarles, banearles o lo que haga falta, van a seguir. No, bueno, pues cambiarte de banda tampoco. Me da risa la gente que no sepan que Nexus juega GTA V Roleplay hace años. Impión. Es que el problema es que Nexus lleva demasiados años jugando a Roleplay. Para rolear de la manera en que rolea. Y para hacer las cosas que hace. Es un problema. Y yo lo digo totalmente de buenas. Porque Nexus tiene muchísimo público y podría hacer buenos roles si respetase ciertas normas. Que tampoco son tantas. Pero no. Pero no. Normalmente tira para su lado. Igual estaban en el monte de Ciliac. ¿Por qué nadie les dice Discord? No lo sé. No lo sé, Sargento. Pero están... Cuando estás roleando tú no puedes estar en Discord. O sea, eso también es basiquísimo. No puedes estar. Pero lo que veo es que ellos son un grupo de colegas. Nexus y los arqueanos. O no sé cómo se hacen llamar. Son un grupo de colegas que llevan roleando ellos juntos, entre ellos, muchos años. Y siguen haciendo lo mismo que hace años. Apenas han evolucionado su rol. Y mira que yo había estado viendo vídeos de Nexus. Recientes. Y su rol en general va por otro rollo. Creo que no se quiere meter tanto en tiroteos y en estas historias. Sino que van muy a su rollo. Así que algún atraco, alguna historia, hacen de vez en cuando. Pero quiere ir muy a su rollo. Y yendo a su rollo que va bastante más tranquilito. No va a ir a tirotear ni a atropellar ni nada. Pues le sale un rol un poquito más decente, digamos. En fin. En fin. Muy interesante. Muy interesante este clipazo. Bueno, continuamos. Tenemos más temas, ¿eh? Tenemos más temas que comentar. ¡Gracias!